Les tengo algo que yo la verdad es que no me lo creo Mi hijo está del otro lado Yo necesito un Galaxy Note 9 Porque cuando hice la pre-orden del Note 20 Ultra Yo tengo que regresar un Note 9 Entonces mi hijo tiene un Galaxy Note 9 Le estoy ofreciendo el Poco F2 Pro por el Note 9 Para yo poder regresarle a Samsung el Note 9 Porque por eso fue que el S20 Ultra me salió en $700 Entonces él me dice que no No sé si es que yo estoy en lo incorrecto Pero esto es un cambio súper brutal Este teléfono viene con un mejor procesador Tiene una mejor GPU Entonces yo quiero escuchar las razones del por qué Él me dice que no Y no sé que si ustedes tienen un Galaxy Note 9 Será ponerse de acuerdo conmigo y hacer cambios Yo te doy el Poco F2 Pro Y tú me das el Galaxy Note 9 Pero yo quiero compartir con ustedes El argumento del por qué Él dice que no Yo lo voy a llamar A ver, espérate ¡Papi! ¡Daniel! Mira, estoy grabando ¿Ese es tu Galaxy Note 9? Ah, precisamente de eso estoy hablando Ven, ponte por aquí Que quiero compartir algo contigo aquí en la cámara Saluda a la cámara Saluda a la comunidad Este es Presenter Él tiene su canal de tecnología Pero lo tiene en inglés Yo quiero hacerte una pregunta frente a los chicos No sé si tú sabes que hace varios días Que yo te estoy diciendo de cambiarte El Poco F2 Pro por este Note 9 Mírenlo, el Note 9 de él ¿Cuánto tú tienes con él ya? ¿Como un año? Dos años, yo creo ¿Dos años? ¡Wow! Hace como dos años que yo se lo conseguí Y él está encantado con su Y mira, está bien peleadito, papi Tú le has dado piña Mira, mira cómo se ve atrás Pero en la preorden que yo hice con Samsung Ellos no dicen si el teléfono esté rayado O nada Ellos solo te piden varias cosas Te piden que no seas robado Que las cámaras funcionen bien Y que tú puedas restaurarlo de fábrica Cosa que yo puedo hacer con este Entonces Tú ¿Por cuál es la razón? Mira, agárralo el Poco F2 Pro Yo quiero que tú me digas Inclusive, mira, el Poco está nuevo Tú sabes que ese teléfono Nada más le hemos hecho un par de videos acá Ese teléfono lo que está guardado aquí Lo tenemos guardado Entonces Yo quiero que tú compartas Con Aquí La comunidad Con los chicos ¿Cuál es la razón del por qué? O no sé Tal vez soy yo el que estoy Lo incorrecto Tal vez Está mejor el Galaxy Note 9 Porque viene con carga inalámbrica Certificación a prueba de álbum Agua Tecnología que no tienen el Poco Que no tiene el Poco Pero el Poco viene Con Snapdragon 865 Y ese tiene Snapdragon 845 Tiene dos años hacia atrás del procesador Dos años de atraso Y la GPU también es 6 No recuerdo la GPU Pero también es una GPU de hace dos años Este tiene la última GPU Que salió en este año Graba en 8K A 30 fotogramas Y ese no graba Si ese graba en 4K graba Pero no en 8K Y este tiene cuatro cámaras Ese tiene dos Yes Primero de todo La primera razón por qué yo no lo quiero cambiar Es por qué en ese teléfono Ponte un poquito para acá Para que salga bien en la cámara Ahí Ok Primero de todo por qué yo no lo quiero cambiar Es por qué hay algunas aplicaciones Que solamente aparecen en el Galaxy Note 9 Pero es Android Este tiene Android 10 Android 10 Y ese tiene Android también Ok O sea No, no, no Espérate O escucharon bien Él no quiere hacer el cambio Por una aplicación Algunas Por algunas aplicaciones Que tú dices Ah, bueno Quizás Esas aplicaciones Sean nativas de De Samsung Pero y si descargamos el APK Ya Ya yo traté de buscar el APK Pero no encuentro de la aplicación Que yo quiero Y esta aplicación Yo la uso mucho Oh, ya Ok Ok No digas Ya entendí Ya entendimos Del por qué Ay, Dios mío En serio Por dos aplicaciones Cuántas aplicaciones son Yo creo que son como Tres O dos No, tú tienes que ser seguro Son dos o tres Yo creo que son dos Aplicaciones Pero tú la usas las dos Y ninguna de las dos Se aparecen en No La que yo uso más No aparece La otra yo casi no la uso Pero, o sea La que yo uso más No aparece Y cuando tú me llamaste ¿Cómo se llama la aplicación? Kiss Anime Yo veo muchas series Kiss, ¿cómo es? Anime ¿Te lo enseño? Kiss Anime No, no, no Solo di el nombre Para que Para que la comunidad Sepa de qué aplicación Estamos hablando Se llama Kiss Anime Y yo veo, o sea Muchas series de anime En esa aplicación Ok, ok Y es exclusiva de Samsung O sea, tú la descargas A través de la app de Samsung Yo la busqué en Google Play Store Porque Samsung tiene su tienda Ah, no Y la busqué en Google Play Store Y estaba aquí mi teléfono Y cuando él me ofreció A cambiar No, no, no Pero yo tengo que probar Chicos Yo tengo que probar Ok Tú dices que no aparece aquí No Oh, rayo No tengo batería Lo voy a decir aquí de nuevo Frente a la cámara Y ya lo que tú decidas Pues ya entonces Vemos la forma de yo ver Cómo consigo otro Note 9 Tal vez me ponga de acuerdo Con uno de los chicos De aquí de la comunidad Y tengo para mandar el Note 9 Tengo cuatro días Para yo poder regresarlo Si no Samsung Me cobra la diferencia Que fueron 550 Samsung me reconoció El Note 9 En 550 dólares Por eso El Note 20 Ultra Me salió más económico Pero lamentablemente Yo tengo que regresar Un Note 9 Ya sea este O sea otro Note 9 El único requisito Es que funcione bien Que se desbloquee Que las cámaras estén bien Y que no esté en lista negra Que no sea un teléfono robado Y ya yo no tengo ningún problema Simplemente lo meto en la caja Y lo mando Y Samsung ya No tengo que pagarle más dinero Entonces En conclusión final Te voy a preguntar de nuevo Quiero cambiarte el Poco F2 Pro Por el Note 9 Lamentablemente ¿Qué decides? No Porque Esa aplicación Yo la uso mucho No Y es que Sin esta aplicación Yo no tengo Necesitada por este teléfono So yeah Misma razón Porque tú usas la GeForce Now La televisión GeForce Now Entonces Pero tú Tú me va a dejar un problema A mí Porque yo Y que No 9 devuelvo yo Voy a aumentar la apuesta Mira voy a quitar el Poco F2 Pro A ver Si yo te doy El iPhone 11 Pro Max No No Miren el iPhone 11 Pro Voy a aumentar la apuesta No Just no ¿Qué? No No Si te doy el iPhone 11 Pro Max No lo acepta No No Oigan bien Le estoy cambiando el iPhone 11 Pro Max Por el No 9 Y no lo quiere Nope ¿Por qué? Dame una razón señores No Ustedes van a pensar que esto Que esto es arreglado Pero por eso decidí compartirlo con ustedes Dame una razón El iPhone Este cuesta mil dólares Cool Bacanísimo Lo mejor Pero es que ya iPhone no es mi estilo Yo tenía un iPhone 7 Lo cambié por este No 9 Si tú tenías el iPhone 7 Plus Ajá Y te lo di por este No 9 Si Y desde ahí Me quedo con Samsung O Android De mi vida entera ¿Qué se hizo ese iPhone? Ah, eso se lo mandé De Santo Domingo Sí, sí Señores Increíble O sea que tú eres fanático De Samsung Yes, sir Pero no es que decir Que el iPhone es malo Es que yo Solamente no me gustan los iPhones Oigan lo insólito de esto Miren No quiere el Poco F2 Pro No, y no Este sí Oye El iPhone Lógicamente Yo te lo dije relajando Porque yo no te voy a dar mi iPhone No No Porque no ¿Con qué me quedó este Que yo estoy usando ahora De mi uso personal? O podría usar el Poco Y el Note 20 Ultra Cuando llegue Voy a usarlo Voy a pasar todo lo de esto Lo voy a pasar al Note 20 Ultra Voy a estar usando en un tiempo También podría yo prestarte el Note 20 Ultra Eso sería una buena opción El problema es que miren Yo hice la preorden El Note 20 Ultra No me ha llegado Y ya yo tengo que regresar el teléfono Oigan lo insólito O sea El Note 20 Ultra No me ha llegado Porque yo lo mandé A un almacén Que tengo en Oregon Donde no pago impuestos Porque de eso No pago Oregon es un estado Que no cobra impuestos Sobre las ventas Entonces yo tengo Un almacén allá Lo que hago es Que cuando yo compro Esos productos caros Que sobrepasan Los 500 600 mil dólares Pues entonces yo lo mando A ese almacén Y de ese almacén Me lo mandan aquí a mi casa En esa compra Yo me estoy ahorrando Unos 60 o 70 dólares Pero Me arrepiento Porque Ese trámite De que llega el almacén Y después del almacén Aquí Eso me toma Alrededor de unos 4 O 5 días más De lo que O sea Si yo no hubiese hecho Ese rejuego Pues ya yo Estuviese en mis manos El Note 20 Ultra Porque ya llegó al almacén Hace unos 3 días Que está en el almacén Pero De esto se trata Ahí vemos Hay 3 opciones Primera opción Puedo comprarte otro En Ebay Porque Ahora mismo El Note 9 En Ebay Cuesta como 300 dólares Algo así Es una opción La segunda opción Sería Si llega el Note 20 Mañana O pasado Que me dé tiempo A yo poder regresar Ese Te doy Te presto Entonces el Note Me deja solo hacer los videos Tú haces los videos Para tu canal Para Presenter Y te quedas con el Note 20 Ultra En lo que yo te consigo Otro Galaxy Note 9 Es la única opción Me sale mejor Comprarte un Galaxy Note 9 Porque Samsung Me está aceptando este En 550 dólares Y nadie me va a dar 550 dólares Por este Galaxy Note 9 Es un gran teléfono Es muy bueno Pero ya tiene Dos años en el mercado Casi tres años Nadie va a pagar Más de 300 dólares Como mucho 400 dólares Por el Galaxy Note 9 Lógicamente El Note 20 Ultra Va a ser prestado Ya no No va a ser un regalo Va a ser Para que tú uses Tu aplicación Hasta que llegue Así que chicos Así es la cosa No quiere un poco Que yo Sin pensarlo Lo hubiese agarrado El poco Sin pensarlo Porque Aparte de que viene Con un buen diseño Estamos hablando De un procesador Le hicimos pruebas De agua Y tú le hiciste Una prueba De agua Y está trabajando Bien Yo le hice Una prueba De agua Y está trabajando Bien Cámaras brutales Acuérdate que le hicimos La prueba De cámara Y el teléfono Está perfecto Súper rápido Pero Decidí compartir Esta experiencia Con ustedes Si hay alguien Que me pueda hacer Llegar un 9 Pónganse en contacto Conmigo en Instagram Y por ahí Nos ponemos de acuerdo Pero necesito Máximo Tres a cuatro días Como mucho Necesito tener ese teléfono Para poder Regresárselo a Samsung O en caso de que Alguien se ponga Así que Escríbeme en Instagram Y por ahí Nos ponemos de acuerdo Necesito un Galaxy Note 9 Con urgencia Porque mi hijo No quiso cambiarlo Por el iPhone 11 Pro Max Y no quiso cambiarlo Por el Poco F2 Pro Despídete de la cámara Nos vemos mis señores Hablamos el martes Así que nos vemos En el próximo video Que fue eso De que hablamos el martes Hablamos el martes Bye bye Y hasta la próxima Apágalo ya Wow Papi Tutá Hablamos el martes Hablamos el martes